Una gran inversión para la educación viene para Hidalgo Titlán y sus comunidades, dijo el alcalde Octavio Omar López Castillejos en una entrevista. También señaló que tiene programado llevar a cabo una estrategia para combatir el rezago en agua potable. Vamos a invertir en un gran programa en las diversas escuelas de las diversas comunidades. Venimos con los dos más amplios, los dos más grandes proyectos que he venido diciendo desde el año pasado. El agua potable para 11 comunidades para combatir el gran rezago que se tiene. Esto permitiría resarcir ese rezago que Coneval nos establece que Hidalgo Titlán tiene esa gran problemática. Nosotros estamos atacando de raíz la problemática para elevar la calidad de vida de los ciudadanos. Están de acuerdo los ciudadanos, hemos tenido pláticas diversas en diversas comunidades. Y bueno, creemos que en materia de agua potable, de drenaje, de escuelas y en materia de salud, este año va a ser muy importante para Hidalgo Titlán.